Entonces, déjame preguntarte para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos y la audiencia de Sin Censura también está ávida de que exhibamos las noticias falsas de los grandes medios y de los grandes comunicadores de México, y esta mañana hay una noticia falsa que hay que exhibir, desmentir. Déjame preguntarte, recuérdame cuántos años estuviste en la DEA y con conocimiento de causa, sobre todo acá en el norte, Mike. ¿Cuántos años estuviste? ¿20? Yo estuve adentro de la DEA 31 años, yo trabajé en México por 13 años, 6 años y medio en Hermosillo, Sonora, y luego 6 años y medio en el DEF, en la Ciudad de México. Y no aparte de eso, Vicente, 4 años en la mera frontera con México. Te pregunto porque entonces creo que nos puedes dejar como reflexión, como un comentario leccionador, ¿qué ves en Sinaloa? Acusan, los periodistas sobre todo, contrarios a este gobierno, que Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, está coludido con el narco y que por ende la presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido estas capturas importantes, estas entregas. Yo creo que tú no me vas a desmentir o me vas a apoyar lo que digo. Esto viene ocurriendo en los movimientos de los cárteles del mundo del narcotráfico. No de hace un mes, no de hace un año, sino por mucho tiempo. ¿Qué ves? ¿Qué podemos esperar de estos reacomodos, de estos enfrentamientos en Sinaloa para tratar de darle una claridad a la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, que confía en nosotros y que muchas veces se confunde con el ruido de hubo enfrentamientos, hubo asesinatos. Sí, sí hubo asesinatos, pero no es la primera vez que hay reacomodos en el cártel de Sinaloa, Mike. Mira, cuando existe el narcotráfico y existe en casi todos los países, incluyendo aquí en los Estados Unidos, el narcotráfico va mano a mano con la violencia. Pero se necesita de atacar a estos carteles y siempre van a reaccionar con violencia. También hay muchos periodistas que se dejan llevar con sensacionalismo, cosas que no tienen, no son verdaderas. Y ayer me estaban preguntando en unas entrevistas, Vicente, que el gobernador Rocha estaba culido, trabajando con el cártel de Sinaloa y dije, pues yo como agente de la DEA, ex agente de la DEA, yo no me llevo por rumores. Yo necesito evidencias, evidencias contundentes, porque todo el mundo comienza con acusaciones que esta persona está metida, que esta persona y sin evidencias. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, en México, que si pusieran a Jesús Cristo como jefe de un estado o de la Guardia Nacional, en dos semanas los van a estar vinculando con todos los carteles que existen. Pero acusaciones son otra cosa, comprobar es otra. Así es, Mike. Yo te agradezco siempre, Mike Vigil, por tener deferencia, por considerarnos en tu amplia agenda de solicitudes que tienes para entrevistas aquí en Sin Censura. Te agradezco mucho. Estamos al pendiente y ahí te estaremos molestando, porque yo siempre digo que esto no se acaba tampoco de la noche a la mañana. Ahí necesitaremos de tu ayuda. No, yo te lo agradezco y quiero decir que tú tienes uno de los mejores programas en América Latina. Tú hablas con la verdad. No te dejas llevar por el sensacionalismo y tú haces un gran labor para tu país. Te agradezco mucho, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Estamos al pendiente, Mike. Muchas gracias. Un abrazo, Vicente. Cuídate, Mike. Mike Vigil, hablando con nosotros.